Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión con Él, por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre, en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, y para que venga a nosotros tu reino. Te pido especialmente por estas intenciones. Señor Jesucristo, Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del Cielo. Señor Jesucristo, danos la capacidad de imitar al buen samaritano. Enseñanos a descubrirte vivo en el hermano que sufre. Danos Señor un corazón compasivo y misericordioso. Señor Jesucristo, Tú te has hecho solidario con los hombres, compartiendo nuestra misma vida con sus dificultades, hasta morir por nosotros en la cruz. Haz que también nosotros seamos capaces de dar la vida por los demás, trabajando por la justicia, sacrificando nuestros bienes, nuestro tiempo y nuestras fuerzas. Danos Señor un corazón compasivo y misericordioso. Señor Jesucristo, que amaste la pobreza y te hiciste pobre para enriquecernos con tus dones, danos Tú mismo desprendimiento, para que con generosidad compartamos nuestros bienes con los que tienen menos. Danos Señor un corazón compasivo y misericordioso. Señor Jesucristo, que te diste enteramente sin reservarte nada, queriendo perpetuar Tu entrega en el sacramento de Tu cuerpo y de Tu sangre, danos un amor verdadero que se muestre por sus obras. Danos Señor un corazón compasivo y misericordioso. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad El corazón de Jesús, el corazón humano de Jesús, arde con el amor que lo colma. Y este es el amor al Eterno Padre y el amor a los hombres. El horno quemando, poco a poco se apaga. El corazón de Jesús, en cambio, es horno inextinguible. En esto se parece al azar sardiente del Libro del Éxodo. El corazón de Jesús, el corazón humano del Dios Hombre, está abrazado por la llama viva del amor trinitario, que jamás se extingue. En el sacrificio del Calvario, el corazón del Redentor, fue como abrazado con el fuego del sufrimiento. Aunque humanamente muerto, como constató el centurión romano, cuando traspasó el costado de Cristo con la lanza, en la economía divina de la salvación, este corazón quedó vivo, como manifestó en la resurrección. Roguemos a la Madre del Verbo Eterno, para que nunca cese de arder en nosotros el corazón de Jesús, y con su fuego ilumine nuestras tinieblas y abrace nuestros corazones. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. He aquí, que confiado en tu palabra divina, llamo, busco y te pido la gracia que he implorado en esta consagración. Padre Nostere, cuies in celis, sanctificetur nomin tum, adveniat renium tum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas intentacionem, sed libera nos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuin muliaribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filio, Espíritu y Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh, Jesus mio, que dijiste, en verdad os digo, todo lo que pediréis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. He aquí, que confiado en tu Palabra Divina, pido al Eterno Padre en tu nombre, la gracia que he implorado en esta consagración. Padre Nostere, cuies in cielis, sanctificetur noming tuum, adveniat renium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed libera nos amalo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tuin muliaribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, Espiritu is Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. He aquí, que confiado, en la infalibilidad de tu palabra divina, te pido la gracia que he implorado en esta consagración. Padre nostre, cuies in cielis, sanctificetur nomin tuum, adveniat renium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, et in terra. Panem nostrum, cuotidianum da nobis odie, et imite nobis debita nostra, sicutet nos dimitimus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin muliaribus, et benedictus fructus ventris tui, jesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, Espíritu y Sancto. Sicutera, in principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente compasivo con los desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que te pedimos por medio del Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre. San José, Padre Adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten misericordia de nosotros. En mi vida y en mi muerte, en mis alegrías y penas, en mi dicha y mis desgracias, siempre y en todo momento, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh Corazón de Jesús, Corazón de amor, yo pongo toda mi confianza en ti, porque todo lo temo de mi flaqueza, pero todo lo espero de tus bondades. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Castísimo Corazón de San José, aumenta nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repernación del trabajo. Amén. Gracias por ver el video.